Es un área difícil, ¿no? Para teletrabajo, digo, o por lo menos el sector. A mí me es difícil, creo que el mix cambiará por cada actividad. Pero yo creo que hay, es completamente compatible. Trabajo en casa y después, sí, creo que lo presencial para mí es importante. Yo lo noto en el banco. Los trabajos no se debilitaron por el hecho de estar en red. Lo que sí, nos falta el contacto personal. Esto es importante. Cuando uno se sienta con el gerente, lo vio, habló, se pudo levantar, se conocieron. A mí me pasó que al haber cambiado personal, tengo gente que ha entrado y otros que siguió en el banco que no se conocen físicamente, porque lo han hecho por teletrabajo. Yo creo que sí, que se instaló. Esto va a ser un cambio distinto. Están preocupadas las inmobiliarias del centro de qué van a hacer con las oficinas. Creo que va a agilizar esto, creo que va a mejorar. Va a ser difícil la vuelta a las oficinas. Sí, sí, me pasa ahora, vos te llamás y justo voy a llevar un chico al colegio. Y después lo hacen el trabajo, se buscan otro lugar. Se trabaja. O se trabaja más, también hay que decirlo, porque nunca hay un punto de finalización, o sea, no hay un punto donde terminás, siempre hay un Zoom más, siempre hay un mail más. Por eso que hay que dejar correr un año. A ver, cómo termina así. Hay una ley que salió del Congreso de la Pandemia del Teletrabajo, que entre otras cosas establece, no sé cuál es tu opinión, que la empresa le tiene que dar la tecnología, pagarle el costo de la conexión, hay una serie de requisitos que algunas empresas criticaron, los gremios avalaron, no sé cuál es tu opinión. Sí, no sé, no era nada tan tracente, tenías poner una silla, pagarle, no era un costo que a vos te sacaba de carrera. Yo creo que lo más importante es ahí cómo compatibilizás el trabajo de casa con el resto y el funcionamiento de la compañía. Y también creo que al principio todos estuvimos contentos. Como dice Romina, a medida que empezás a trabajar te das cuenta que nunca terminás de desenchufarte. Llevaste a los chicos al colegio, volviste, pero no cerrás. Y después tu jefe te llama, son las 8 de la noche y también te llama. Todavía a eso no hay un buen balance de cómo va a terminar. Yo creo que dejar pasar un poco el tiempo, va a haber que ordenarlo más, porque hoy es así, hoy no paras nunca. Te llaman a la noche, recibo WhatsApp durante el día, pero se instaló. Yo creo que esto vuelta atrás no tiene. Por eso fíjense cómo se está trasladando, ya desaparecen las oficinas alrededor de Buenos Aires. Desde el tema inmobiliario, los que levantaron los lotes, todo lo que fue en el gran Buenos Aires, de gente que ya sabe que va a seguir trabajando desde la casa. Ahora, perdóname, quería enganchar con lo que vos contabas el otro día respecto de los aumentos. Sí que hacías hincapié, ponías el foco en la industria textil. Sí. Bueno, no, lo dice el propio INDEC. Cuando uno mira los datos de los últimos 12 meses, ya lo habrá visto hasta el cansancio, está entre los dos o tres rubros que han subido más del 70%. ¿Pero cuánto es? ¿75%? Estabas hablando de un 75%. Nuestro amigo Claudio Trecher. Le mandamos un abrazo. Un saludo y muy buen presidente. De hecho, el presidente cuando lanzó la hora 30, mandó el mensaje. Le damos cuotas a la gente para que compre más. Les pido por favor a los amigos textiles, dijo Alberto Fernández, que no aprovechen para aumentar los mensajes. Recibimos el mensaje. ¿Es un mensaje o es un reto? No, es un mensaje porque ¿qué pasa? Nosotros hacemos un ruido enorme. Yo era presidente de la Cámara cuando Néstor era presidente. Me llamaba entre enero, perdón, febrero y marzo me mataba. ¿Por qué? Porque vos pasaste los precios de verano, que son promedio más bajos, de uno al precio de invierno. Nos pasaste del último mes de liquidación de verano, donde además de ser más barato, estabas a un 40% más barato, a un precio pleno de invierno, que es más caro. Era un escalón terrible. Lo que vos tenés que comparar es año contra año. Y después lo que no se tiene en cuenta en el INDEC, hubo reuniones con Marcos Lavagna y a todos, que vos tomás los precios plenos. Pero un 75%, ¿cómo se explica un 75% de aumento en una prenda? Mirá, sé que esto es indefendible. A ver si entiendes, cuando yo lo pueda decir, la gente te quiere matar igual, por más explicación que le des. No importa, no importa. Pero la realidad es que vos tenés que tomar el precio por temporada. A precio pleno, vos no vendés ni el 15% de tu colección, porque ya se empieza a pasar, empezás a tener que hacer la rebaja, das el 15. 15, o sea, de la colección, de lo que vos vas, o cualquiera que está del otro lado, va, mira, lo que venden es el 15. Precio pleno. Después empiezan a bajar, después por distintas razones empiezan. Y después tenés. ¿O lo sube mucho para que después la rebaja para estar... No, después tenés el shopping. El shopping siempre hace descuento con la plata tuya, labura la chequera tuya. Él te dice, descuento en tal shopping. Pero el que lo hizo fue el local, la tarjeta. Tantas cuotas, descuento de tanto. ¿Quién lo hace? El comerciante. No lo hace en la tarjeta. Entonces, el precio concreto de lo que le ingresa, nosotros siempre decimos, el precio costo industrial de una prenda promedio es el 22%, entre el 19 y el 22%. El resto tenés. Costo de local. La Argentina es el único país del mundo que vos cada cuatro años compras el local de vuelta. La llave. La llave en Estados Unidos. Vos la pagás una sola vez. El alquiler, ¿no? El alquiler. No, 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 no el alquiler. La llave para entrar. Para entrar al local. Vos tenés que poner 300 mil dólares. Suponete en un buen shopping. Y después el alquiler. Ahora vos decís, bueno, ya está, lo pago una sola vez. No, a los cuatro años volvés a poner los 300 mil dólares. En Estados Unidos, esa llave la pagás vos. Y eso se traslada al precio. Por supuesto, al alquiler. ¿Qué porcentaje de la ropa que se vende en Argentina se vende en los shopping? Porque uno cuando habla con el textil dice, a mí mirá la que sale de la fábrica, sale un precio. Pero viene, no sé, te dicen, viene Irsa y te pone tanto por ciento por la ropa en el shopping. ¿Pero toda la ropa se compra en el shopping? No, bueno. ¿Ahí toman el dato? El index, muchos toman de ahí. Pero las marcas, la mayoría, que es la ropa que hace precio, están en los shopping. Esa es la verdad. Soporta ese costo. Y a veces está el fabricante, que esto lo ayuda, como el caso de Drescher, lo ayuda a compensar, porque vos fabricás y estás en el local. Ahora, a veces, el que está en el local... Si ya quiere toda la colección de jazmín de primavera, lo nombramos 75 veces, le mandamos un peso grande. Pero es un cliente tuyo que está ahí, que además tiene que tener la rentabilidad de él más lo tuyo. Y después, lo que es importante, vos tenés que ver el costo promedio de un pantalón en la Argentina, porque también existe la calle Avellaneda, también existe, digamos, la salada, también existen barrios donde el precio de un jazmín promedio vos lo sacás, que hay de 10.000 pesos, pero también hay de 1.000 pesos, 1.500 pesos en otro sector. Y la marca, lo que tiene a veces, que es un intangible, que vos pagás por un grado de pertenencia, porque realmente sea el costo mayor que tiene una camisa de una muy buena marca que otra camisa. Y el extremo que plantean los libertarios o los liberales, el otro día vino acá Spert, que está pidiendo el voto a los bonaerenses, muchos de ellos que trabajan en la industria textil, y Spert dice, basta con esto de proteger a la industria, a la industria textil, importemos la ropa, que baje de precio y que la gente termine trabajando otra cosa. Lo dijo acá mismo Spert. Sí, 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 que se reconvierta. Que se reconvierta. Ah, Silviste, tenemos 350.000 personas por arriba. A mí me encanta, te juro por Dios, estas propuestas de gente que me gustaría saber si algún día manejaron el consorcio del departamento. Porque son, viste, el club del PowerPoint. Todo te cuenta lo que haría, dejaría de hacerlo, seguiría haciendo. Macho, alguna vez hiciste algo. Manejaste, no sé, la cooperativa del colegio de tu hija, o tenés que ver cómo bajar los gastos. No sé, tirémos a la gente por la ventana. Si fuera así, ¿por qué Estados Unidos le pone cuota a China? Dejá que los chinos, dejá que los americanos se vistan baratos. El discurso de Spert es seductor, pero el costo que tendría es un desempleo imposible. Pero, a ver, yo te traje algunas cosas para mostrarte. Estas magias, ¿no? De gente que vos decís, bueno, si vos te querés operar del corazón, los que preguntás al tipo que te va a operar cuántas veces entró al quirófano, por lo menos, ¿no es cierto? Aunque venga con títulos excelentes de la universidad. Estos nunca entraron a un quirófano. Y en el costo de la ropa, en este caso que estamos hablando, el aumento de impuestos o la presión impositiva, ¿no es muy alta? Por eso, vos calculá el costo impositivo de una prenda en Estados Unidos con una prenda acá. En Estados Unidos el IVA es el 2, hay estados que no lo tienen. Acá, entre vos, ese 52% del costo de una prenda tenés en tax, tenés en impuestos. Porque aparte hay una cascada, ¿no? Vos empezás desde el hilado, vas a la tela, vas a la prenda, ingresos brutos sobre todo eso. Entonces, ¿qué pasó en la Argentina? Como en la época de cabalos, a vos te abrieron y te hicieron competir con el Asia, con el Asia no puede competir nadie. ¿Qué pasó? Asiatizaste el mercado interno. ¿Qué hiciste? Convertiste todo en la clandestinidad. Aparecieron los talleres del Bajo Flores, que todos saben dónde están, ¿no? Sí, por supuesto. Porque es imposible esconderlo. ¿Te imaginas que si vos ves que entras 25? Y las grandes marcas también trabajan con esos talleres. Entonces, ¿qué hiciste? Bajaste el nivel. Entonces vos decís, ¿quiero combatirlo? Nadie lo quiere combatir. Porque imagina que unas personas que tienen en el fondo de la casa 40 máquinas de coser, entran 40 tipos a la mañana, se van a la noche, que hay un cumpleaños todos los días, se entera todo el barrio que están ahí, las bolsas que salen de los recortes. Dicen que se sabe, se ha aceptado que yo sea así. Entonces yo te pregunto, como nuestro amigo que trabaja en blanco, tenés una asimetría tan grande, el que trabaja con un taller en negro, el que recibe la tele en negro, toda la colectividad, digamos, coreana. Entonces cuando nosotros... Uy, vamos a tener un problema ahora con la colectividad corea. No, 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 no. Te hago cargo, pero... No, no, no. Entonces vos le decís a los textiles. Un sector de distintas colectividades, todos están en este juego de negro. Todos, pero ellos qué pasa? Van y compran los insumos contados. Yo le tengo que pedir crédito. Entonces me dice, Vasco, ¿para qué te voy a vender a vos? Te me vas a pedir crédito, 90 días. Este viene y me la pone toda junta. Entonces me dice, sí, flaco, pero estamos destruyendo la cadena, porque vos le estás vendiendo. Al que no está en blanco, tenés una gran empresa y la estás volcando una estructura que tiene pie de arena. Entonces, Vasco, si quiero hacer los tips para comprar bien ropa y aprovechar los precios más baratos. Ahí está, dale. No voy al shopping, pero bueno, tampoco voy a la salada porque voy a comprar en negro. Entonces, y compro en el cambio de temporada. ¿Cómo serían los tips? Sí. Y se le bajó la silla otra vez. ¿Cómo los precios? Quiero bajar los precios. Ya termina. Hablo de abajo, que parece los precios más baratos. Pero le pasa solo al Vasco. Cada vez que viene termina. Casi al final del programa también el piso. Los precios aumentan por el propósito. Sí, vamos. Yo sé que ustedes me quieren humillar. No, no. No te queremos, Vasco, dale. ¿Qué tengo que decir? Primero. No voy al shopping, que me disculpen. Primero las mujeres que están bien, bien. Mirá todos los descuentos que tenés. Por el e-commerce, por recibir dos en vez de uno. Se puede comprar mucho más barato que a los precios que vos ves plenos en una vidriera. Es más, a veces me siento un gil cuando yo pago un precio pleno en una vidriera. Digo, ¿a cuánto estoy subsidiando que le hiciste el 20, el 30, el 18? Yo, ¿no? Esta es la verdad. Yo creo que hay que transparentar los precios. Es un tema clave. Si no, vamos a seguir siendo siempre perseguidos porque tenemos unos precios en la Argentina enormes. Entonces, si vos te querés cubrir con el precio pleno y lo pones a la vista, el INDEC, preguntarle a la baña. Fuimos y dijimos, Marco, soy amigo. Es imposible que yo tome lo que ustedes me están diciendo. Ahora, lo que te decía, Javi, digo, entonces, vos vas, te fijás, ese precio y ese precio le tenés que sumar. Digo, lo que te dijo el presidente, ¿cómo lo tomaron? Mal. Yo creo que sí. Sí, sí. A ver, no, no, no. No tomo mal porque la realidad es la sensación que tiene la gente. La gente ve un shopping, ve el precio pleno y me está matando. Esta es la verdad. Está bien, pero que el presidente te diga, digo, otra vez. Claro. Sí, porque... Es un reto. A ver, porque... No sé si es un reto, un apriete, un digo, no quiero ser presidente, aprieta, pero digo, ¿cómo se toma de... Es todo lo mismo que nos pasa a nosotros con el reto, con lo laboral y todo. Vos vas recibiendo montones de cosas que tenemos que reconocer. En otro programa, un día te lo voy a tomar porque quiero, oye, a mí en la huía, ¿qué me hubiera gustado? Que el debate hubiera sido, che, lo que viene, hay dos modelos. El modelo anterior, que vimos los resultados. El modelo que viene, ¿por qué no agarramos los candidatos y les exigimos que nos digan qué modelo va a seguir? Porque si yo veo que el modelo anterior los que hablan, los TETAS, por ejemplo, dicen que van a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, me gustaría que María Eugenia, que Rodríguez Larreta, dijeran, che, vamos a seguir con el récord de deuda sobre el PB, vamos a seguir con récord de inflación, con el récord de devaluación. Ese es el modelo. Me gustó la banda Los TETAS. Te vamos a invitar un día con Los TETAS. Me encanta. Tuve un debate en Radio Mitre con... A charlar con... Con la Nata. Con Martín Tetas, que estuvo acá. Vasco, muchísimas gracias por estar, por seguir por el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!